Oficial Armas García Fidel 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 Oficial Armas García Fidel Fidel Oficial Armas García Fidel Fidel ¡Fuera! 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 El oficial Fidel Armas García era un hombre comprometido con su trabajo dentro de la corporación y de la policía comercial y así como fue su vida comprometida, lo fue hasta el final. El oficial tenía 25 años de servicio dentro de la corporación y custodiando los bienes y la vida e integridad de quien recibía sus servicios. A la corporación y en especial a sus compañeros de la dirección comercial les enviamos un mensaje de apoyo, solidaridad y le reiteramos el exhorto de una policía a servir con valor, a luchar por las causas de quienes servimos y a llevar siempre la moral en alto, a no bajar la guardia, cuidar lo más valioso que es la vida de todos y cada uno de nosotros. Descanse en paz, Fidel Armas. Descanse en paz, Fidel Armas.